Recordad, si os separáis de vuestra unidad, los demonios os harán daño. Estáis rompiendo las reglas. Estos hombres están aquí para daros por el culo. Es su única ambición. Se levantan por la mañana con imágenes vuestras, dibujos de vosotros, que tienen en sus tiendas y dicen a este hoy, le voy a dar por el culo. Y ese podríais ser vosotros. Y si os separáis de la formación de escorpión, veréis lo que son capaces y hasta qué profundidad de meteros la espada. Así que como os separáis, os vais a enterar. ¿Preparados? ¿Listos? Recordad, cinco puntos cada uno. ¡Ya! ¡Quiero más intensidad! ¡Vamos! ¡Venga, gusanos! ¡No sabéis luchar! ¡No, no, no! ¡Venga, gusanos, que es de goma! ¡Cuidado con las caras! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy quedando aquí! ¡Júntate! ¡Júntatelo como punto eso! Las ovejas de mi pueblo luchan con más trabura. ¡Ahora, ahora! ¡Creo que he visto vos tezado a Demir! ¡Vamos! ¡Son cinco puntos solo! ¡No tenéis todos vuestros puntos, eh! ¡No discutid! ¡Eh, nos juntamos, nos juntamos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí no está cayendo nadie! ¿Qué estáis haciendo? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Os estáis metiendo a mano! ¡Os estáis luchando! ¡Venga! ¡Estás picando a tus hermanos una pinza! ¡Venga! ¡Las pinzas que caen se pueden recuperar! ¡Atracad, cojones! ¡Vamos! ¡Más juntos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¿Si no haya guijón? ¿Qué? ¿Si no haya guijón? ¿No haya guijón? ¿Cómo que no haya guijón? No se puede luchar con esta. ¡Vale! Dale esa. ¡Ah, no, no puedo! ¡No! ¡Vamos, coño! ¡Corred, a por una lanza! ¡Vamos! ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡La vida jodida! ¡Vamos! ¡Podéis prepararos! ¡Vais mejor equipados! Si hago así, vais perdiendo. ¡Este escudo está muerto! ¡Este escudo está muerto! ¡Vamos! ¡No salgáis de la arena! ¡Os habréis lo que vale un peiné! ¡Dejad de retroceder! ¡Aquí nadie retrocede! ¡Vuelve! ¡Si tardáis! ¡Contaré hasta cinco! ¡Y como no la hayáis derrotado! ¡Campeones! ¡Vamos! ¡Azores! ¡Muy bien, azores! ¡Ya lleváis dos! ¡Descansad, que os va a tocar otra! ¡Sano! ¡Bravo!